ya está bueno amigos pues ya vamos a la cueva de la graciana ya ven que les quedamos ahorita aquí vamos a ir son aproximadamente la una y media de la mañana pues ahorita vamos a ir a ver que podemos encontrar vamos como se lo habíamos dicho en la transmisión pues todavía nos tardamos un poquito en lo que se cargaba el equipo y en lo que llegamos hasta acá bien pues ya llegamos y ahorita vamos a ver ok hoy vamos a ver ok 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 espera vamos a ver ok ahora ok Y ya está. 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 Y ya está.